Música Devuelven market, economía y negocios Lamentablemente los precios de los productos de primera necesidad Lo que se muerden, siguen por las nubes en mercados del Gran Santo Domingo Donde comerciantes y amas de casa dicen estar desesperados Por lo que llaman al gobierno de Luis Abidaber a buscar una salida Nuestra compañera Rosalba Escalante con los detalles Aunque esta semana han mantenido cierta estabilidad Los precios de los productos que componen la canasta básica familiar siguen elevados En mercados como el de Villa Consuelo donde los comerciantes se quejan de la baja en sus ventas Allí la libra de arroz se vende por segunda semana consecutiva entre 20 y 28 pesos la libra El litro de leche a 65, las habichuelas entre 40 y 47 pesos Y el medio galón de aceite a 220 pesos El arroz se ha mantenido, él subió la otra semana de arriba Pero se ha mantenido ahí A 28, a 25, 26, así sucesivamente Que los lunes sube o baja, las cosas por ejemplo de los campos, papa, cebolla, ajo Los lunes cambian los precios pero hasta ahora se ha mantenido A diferencia del arroz, el aceite, la leche, las habichuelas y otros rubros Las carnes siguen subiendo y la de res se comercializa a 136 pesos la libra La de pollo a 75 y la de cerdo a 125 para un aumento de 5 pesos cada una Lo mismo pasa con los embutidos cuyos precios son cada día más altos Oh, el cerdo subió 5, la red 5, todo ha subido 5 y 6 pesos Yo no sé dónde está el pollo que el gobierno del carajo dijo que iba a traer pollo Y que para venderle a 50 pesos a la gente ¿Dónde está el pollo? Se lo vendieron a todos los hoteles, a esa vaina, para allá Y el pobre que se lo lleva el demonio, mi amor La semana pasada subieron todo, todo y mucho Una cosa isorbitante porque una pieza de salami de cerro que uno vendía a 135 pesos Ahora lo tiene que vender a 2.35, ahora lo tiene que vender a 2.40 ¿No tú sabes cuánto ha subido una pieza? Mientras que en el área de los vegetales ha primado la inestabilidad de los precios Un día suben y otro bajan Bueno, tomatitos de esos están a 25 la libra La cebolla está a 35 La papa está a 25 La zanahoria a 25 Ajisito de esos 50 la libra La papa, esa mediana, a 20 Además de mermar las ventas de los comerciantes El alto costo de los productos de consumo diario Ha obligado a que quienes venden comida aumenten 25 pesos a cada servicio Mientras que las amas de casa tienen que hacer casi magia Para poder subsistir con unos productos tan caros y bajos ingresos Yo vendía la comida a 100 y ahora lo estoy vendiendo a 1.25 Y uno no le gana nada a la comida Ya lo sabe Bueno, yo ahora mismo no estoy trabajando y estoy comiendo porque mis hijos me dan Y con poco apuro vengo aquí al mercado para que me rindan más Porque lo como en el colmado no me dan nada Y en el colmado aquí es que más me rinde un chico Los comerciantes y amas de casa solicitan al gobierno buscar una salida a la difícil situación A fin de que el costo de la vida sea menos elevado Gracias a Rosalba Escalante Autoridades del Ministerio de Agricultura y representantes de asociaciones de productores A vehículos del Valle de Constancia Desmintieron que el gobierno haya autorizado la importación indiscriminada de zanahoria Como denunciaron un grupo de productores que lanzaron cientos de quintales del producto En las afueras de las oficinas de la dependencia estatal de ese municipio Y la razón fundamental fue por un incidente, no de las asociaciones, de una asociación Porque aquí hay varias asociaciones Aquí está Víctor Ramírez de la Asociación Artícola del Valle de Constancia Y está también la Federación de Pequeños Inmediatos y Productores O la asociación de diseñadores de la salida Donde vieron declaraciones que se expresan en contra del hecho sucedido en el día de ayer Quiero que se entienda bien El problema en sentido general de Constancia No es solamente la zanahoria Es una problemática que damos gracias a Dios A las autoridades representadas por el sector agropecuario Llamado por un funcionario como Limber Cruz Que ha dedicado de su empeño En todo momento A estar de mano con los productores Bueno, la situación de la zanahoria Actúa Una que hay una producción muy fuerte Y quien está reclamando Está reclamando porque cree que la baja de precio de mercado Ha sido por importación Estos y otros representantes de los productos hortícolas Hablaron al respecto en un encuentro con autoridades del sector agropecuario Durante el cual fue conformado a una comisión para buscar solución A la problemática relacionada con la sobreproducción de zanahoria en la zona Siguiendo con el tema agrícola El ministro de Agricultura, Limber Cruz Afirmó que en la provincia de San Juan de la Maguana El gobierno inyectó 767 millones 415 mil pesos Para impulsar la producción agropecuaria en los últimos seis meses Limber Cruz precisó que en apoyo a los productores del país Se han invertido 67 millones de pesos en semillas y plántulas 45 millones en caminos interparcelarios 90 millones 400 mil pesos en rotulación de terrenos Otros 150 millones en apoyo a la comercialización 203 millones en financiamientos a tasa cero Que benefició a más de 600 productores Y 493 millones a otras tasas El director de la ONSA Radamés González Y el director de Codopesca Carlos Ten Cotín Firmaron un acuerdo interinstitucional De cooperación y colaboración mutua Radamés González explicó que Mediante el acuerdo La ONSA se compromete a ofrecer transporte gratuito A pescadores que tengan licencia activa Y empleados de Codopesca Mientras que Carlos Ten Dijo que brindará asesoría Y capacitación en temas Relacionados con la acuicultura Lo que nos enorgullece a nosotros es Poder dar servicio A aquellas instituciones que como ustedes Tienen personas que quizás O sin quizás No tengan la posibilidad de tener un transporte privado Uno de nuestros programas Como bien se mencionó Es la de desarrollar y crear Pecaderías en los barrios Para promover la venta Promover el consumo Y dinamizar el comercio En esas zonas que tanto lo necesitan Lo cual estamos analizando Ponerlo, ubicarlos en espacios Donde tengan rutas La ONSA Igualmente el acuerdo contempla La instalación de puntos de ventas De recursos pesqueros y acuícolas Y zonas de influencia En la ONSA Al igual que todos los días El tránsito vernáculo Se tornó caótico En las avenidas Isabela Guiar Y prolongación 27 de febrero Donde los acostumbrados tapones Impiden a las personas Llegar a tiempo a sus lugares de destino Y representan un elevado gasto de combustible Nuestra compañera Rosalba Escarante Nos cuenta más En la siguiente historia Los insoportables tapones Además de retrasar Desesperan a quienes se desplazan Por la avenida Isabela Guiar O la prolongación 27 de febrero Es posible Porque así se acaba el cabo A lo mejor Ojalá que fuera así Ojalá que fuera así No hay tapones Con autobuses de la ONSA Así No va a haber tapones Mira, mira como está esto Ahorita antes de la ONSA Comenzara Que pasaron Seis cubacuas de la ONSA Esa era una fila Desde el cruce Mano Guayabo No se sabe hasta donde En ese sentido Los pasajeros ven La solución al caos En el transporte En la instalación De un corredor Que al igual que en la avenida Núñez de Cáceres Desplace a los carros De concho De esa ruta Porque en realidad Es lo que dice el don Ahorita Hay una fila aquí Yo soy de Mano Guayabo Que me toca Tomar la guagua Y es una fila Larguísima Que hay que hacer Para poder montarse Temprano En un autobús De estos Aquí hay demasiado Demasiado vehículo De transporte Hay ata pirata O sea, como le digo Quizás se reduce un poco Para la cantidad De vehículos De transporte De pasajeros Sin embargo Hay quienes entienden Que la solución A la congestión vehicular En esa zona Más que un corredor Sería la construcción De túneles y elevados Que permita Una mayor fluidez Por eso es que Se tapona demasiado Porque aquí Vienen vehículos De Isabel Aguiar Vehículos de allá De San Cristóbal Nosotros necesitamos Que el presidente Haga ese túnel O haga un elevado A ver si A ver si Si se soluciona El problema Del tránsito Aquí en Pintura Mientras Que los choferes Consultados por este medio Se negaron a opinar Sobre el tema Señalando que es El dirigente sindical Juan Ubiere Es propietario De esas rutas Quien debe referirse A ese particular La verdad es que Eso es un lío Un verdadero Pandemonio Un verdadero caos Yo pienso que ahí Hay que invertir En infraestructura Hay que poner Un paso de nivel Debajo de la rotonda Pero está hecho El proyecto Está hecho el proyecto Pero hay que ejecutarlo Pero está en En carpeta Eso es importante Que por lo menos Se tenga la intención Esperamos que inicie Pronto Pienso Que para descongestionar Eso Hay que hacer Un Túnel Que pase por Debajo de la rotonda Y en la Isabela Aguilar Uno por arriba ¿Qué pasa? Hacer un Desnivel Con eso se resuelve O se mejora bastante El tránsito Leonel Fernández Se convirtió Lo que puede decirse En el faraón De los túneles Y elevado En el metro Toda esa modernidad Yo pienso El mundo Que las cosas buenas Hay que imitarla Y pienso que el presidente Luis Sabina A ver como lo dijo En el discurso Tiene varios proyectos Que tienen que ver Con la dinamización Del tránsito Y del transporte Yo pienso que esta Tiene que ser una obra Prioritaria Porque de verdad Como dice Rosalba Escalante En ese proyecto Eso es un infierno Prácticamente a todas horas Entonces que el presidente Resuelva eso Y además Se va a ver Que también en términos De tránsito y transporte Es un hombre moderno Ahora hay una cosa Y es la siguiente La verdad es que La República Dominicana Su crecimiento En infraestructura Y democrático No ha sido nada Planificado Ha sido así Improvisación a lo loco Porque si tu analizas La Isabela Aguiar Oye si tu ves El desarrollo comercial Que tiene Y el nivel de tránsito Es que las calles Son demasiado estrechas Para ese tipo De actividad comercial Que hay por ahí Y no se pueden ampliar Ya Y ya no se pueden ampliar Que es lo grande Del caso O sea esa zona Está condenada A ser un caos Lo más que se puede hacer Es En ciertas Intersecciones Como es el caso De la 27 Con Con Isabela Aguiar Poner algo Que más o menos Por lo menos El tapón El tapón De la 27 Con Isabela Aguiar Más o menos Se Disipa Disipa un poquito Y quizás Podría verse En que otra Intersección De la propia avenida Se puede hacer Algo parecido Pero lo cierto Es Que La La República Dominicana Lamentablemente No ha sido Adecuadamente Planificada Porque La distancia Y digamos La anchura De Una avenida De una calle Debería De tener El punto de vista Eh Arquitectónico De planificación Urbana Diría yo Debería de Donde hay mucha actividad Debe de ser ancha Tener dos carriles Entonces Esta tiene Dos carriles solamente Uno para Uno De Sur Norte Y otro Norte Sur Y eso Es un fracaso Esa Esa avenida Es un caos Y tú sabes Nundo Concatenando Con lo que tú dices Incluyendo La 27 de febrero Y la John Fitzgerald Que hoy son avenidas Amplias Pero no fue Que se hicieron así Fue Leonel Fernández Cuando llegó en el año 1996 Y después en los otros Ocho años Que la amplió Incluso la carretera Duarte Que es la principal Carretera De interconexión De la ciudad Con todas las provincias Que es la principal También hubo que ampliarla Pero fíjate Que Balaguer Si hizo varias avenidas Y fue condenado En su momento Balaguer Como por ejemplo La Luperón Que tiene Yo creo que son 12 carriles Y también La Jacobo Mazluta La propia México La México Si esa no hubiese empleado Que esa la hizo Balaguer Fue desalojando Y también lo condenaron Pero si no se hubiesen hecho Esas grandes avenidas Lo que hoy se llama Un caos Una anarquía Hubiese sido Un verdadero infierno Así de estrecha Como es la Isabela Guía Así era la 27 de febrero ¿Tú te imaginas el mundo? En el 84 En el 84 ¿De cuántos años Estamos hablando? Estamos hablando De casi 50 años Sí En el 84 Tú cogías Una Un vehículo A las 12 del día En la 27 con Luperón Y para llegar a la Duarte Duraba mínimo 3 o 4 horas En el 84 Imagínate que Esa Que no se hubiese hecho Esa ampliación Esa inversión De infraestructura Que hizo Donel Fernández ¿Qué fuera ahora? Para tú llegar A tu casa Digamos Si tú vives Viveras por la Duarte Y te montan En la Luperón Mínimo A las 8 de la noche Un pasadilla en la calle Un pasadilla en la calle Diariamente Entonces De verdad Yo no sé Edmundo Vamos a analizar esto Un poco más profundo Después Pero tú mencionaste Esa parte De la ciudad De Sabela Guiar Pero cuando tú te vas A Sabana Perdida El mismo caos Mira Balaguer empezó En Sabana Perdida Una amplia avenida Allá arriba Para llegar al puente Y que va Ningún gobierno Lo hizo Porque eso crea Mucho escosor Crea mucha negatividad A lo que la gente Le llama Un costo político Y a los políticos Ninguno le importa eso Pero también Sucede en Santo Domingo Este Uno se da cuenta Por ejemplo La avenida que está Allá atrás Donde está la zona franca Que está el hospital El almirante Ahí también Balaguer empezó Esa avenida Y incluso Yo veía Que quedaba una finca Edmundo Y nunca Ningún gobierno Se preocupó Por comprarle parte Al dueño De esta finca Ya hoy no se puede hacer nada Bueno Vamos con las noticias Internacionales La economía canadiense Creó 259 mil empleos En febrero Tres veces más De lo previsto Por los analistas Lo que redujo El índice de desempleo En el país Al 8.2% Cuando en enero La cifra Fue de 9.4% Según los datos Dados a conocer Por el lugar Dismo público De estadística De Canadá En enero La economía canadiense Perdió 213 mil empleos Que se sumaron A los 53 mil Destruidos El mes anterior El desempleo De febrero Es más bajo En el país Desde marzo Del año 2020 En México La producción industrial De México Cayó 4.9% Interanual En enero Por el descenso De todos los sectores En un mes Marcado todavía Por la pandemia Del coronavirus Informó El Instituto Nacional De Estadística Y Geografía Esa cifra Fue resultado Del descenso De la construcción 10% Y la generación Y transmisión De energía eléctrica Agua y gas 4.9% La manufactura 3.4% Y la minería 3.3% Prefisó Prefisó El organismo En un comunicado En España El gobierno español Tras un duro debate Interno Entre los miembros De la coalición Aprobó Un plan De ayudas Dotado De 11.000 Millones De euros Unos 13.100 Millones De dólares Destinados Principalmente A empresas Y trabajadores Autónomos De sectores Especialmente Afectados Por la pandemia Este dinero Irá destinado A transferencias Directas En su mayor parte Recapitalizaciones Reestructuraciones De deuda Para ayudar A afrontar Las pérdidas Causadas Por el cese O la disminución De las actividades Debido al COVID-19 Para Market Economía Y Negocios Edwin De La Cruz